El puerto de Mazatlán se paralizó para escuchar a los Tigres del Norte, quienes siempre generosos y ante un escenario lleno a reventar, donaron la taquilla del pasado 4 de diciembre a favor de Estudio CM, Centro de Formación Musical para Niños y Jóvenes de Sinaloa. Los cantautores de corridos y música grupera estuvieron acompañados de la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dirigida por Alberto Moreno, con quienes por más de dos horas interpretaron canciones emblemáticas de la famosa agrupación. Canciones como La Banda del Carro Rojo, La Jaula de Oro o La Reina del Sur, sin descontar La Puerta Negra y Camellia Latejana, fueron parte del amplio repertorio que presentaron ante un público ávido de cantar y bailar sus melodías. El quinteto va más allá y lejos de encerrarse en un género musical, se apresta a experimentar, a renovarse y a evolucionar. Pues todo es posible, ¿no? En la música creo que el Estudio Norte siempre, después de hacer el amplio, creo que estamos abiertos para muchas cosas y también nos sentimos con esa capacidad, ¿no?, de poder hacer fusiones con otros géneros. La gira que hicimos, que acabamos de terminar ahora el 31 de octubre, con la mayoría de los, con los grupos de rock de acá de México, Molotov, Julieta Venegas, Kinky, así es que fue una gira, estuvimos en Toluca, en Tijuana, en Aguascalientes y en Monterrey. Con información de Claudia Pacheco y Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.